Y para hablarnos de este programa que se está lanzando recientemente a través de la Universidad de Harvard, que nos contaba en el segmento pasado, me acompaña directamente desde allá el señor Darío Collado. ¿Cómo estás, Darío? Bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Claro que sí, bienvenido. Y gracias por compartir este mensaje con nosotros, que es un mensaje tan importante. Tantos estudiantes que si no saben de este mensaje se pueden perder de una gran oportunidad. Y yo quería empezar contigo para que me cuentes acerca de este programa, que es a través de, ¿cómo llamaríamos? Es el Centro de Liderazgo Público. Exacto, sí. Que es donde tú trabajas dentro de la Universidad de Harvard en este John F. Kennedy School of Government, ¿correcto? Correcto, sí. Yo estoy trabajando en el Centro, como dijiste, de Liderazgo Público. Bueno, nosotros tenemos ahora un nuevo inicio dedicado a estudiantes latinos o estudiantes que trabajan en la comunidad latina. Claro. Vamos a comenzar con David Gergen y el Centro de CPL. Y vamos a traer a 50 estudiantes del país completo. Van a venir a Boston, donde está Harvard, en el verano de 2010. 2010, o sea que están empezando el proceso de identificación y de reclutamiento ahora mismo y ya eso es para el verano que viene, es el primer año que se va a hacer. Es el primer año que se va a hacer, es el primer inicio de su tipo en el país. Nosotros queremos identificar líderes en diferentes comunidades, como aquí en San José, claro que sí, y dar a estos estudiantes una oportunidad de liderazgo, para que emprendan liderazgo, pero que también aprendan los diferentes líderes latinos que existen en nuestra comunidad. Una de las cosas que nosotros estamos encontrando, especialmente con la comunidad latina, que tenemos que ser una, las historias de los diferentes líderes se tienen que oír. Claro que sí. No solamente los que ya están ahí para inspirar a los estudiantes como tú, Darío, porque inclusive tú ahorita les cuenta a él ese, ¿cómo diríamos? Los pedigríos, resumen que tiene usted, caballero, Darío, realmente lo has hecho pasito a pasito con muchas oportunidades que tú recibiste como estudiante latino. Tú eres dominicano, tu familia es dominicana, lo cual me dio mucho gusto a mí, por supuesto. Estábamos aquí hablando de Sancochos y de Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Y plátanos, claro. Pero háblame de tu historia, porque tú ahora trabajas en una organización tan importante como lo es este centro de liderazgo latino, pero tú llegaste primera generación latino aquí, tus padres realmente no tuvieron una educación bastante alta, y sin embargo, no hubo obstáculos para ti. Claro, yo soy primera generación dominicano-americano, me creí fuera de Boston, en Londres, Massachusetts, y bueno, tenía oportunidades por la educación, atender la Phillips Academy en Dover, que es una escuela. Un internado, ¿no? Sí, una escuela prestigiosa secundaria en Massachusetts. Estudié primero en mi familia, de siete, cuatro hermanos, dos hermanas, que tenía la oportunidad de estudiar en el colegio. Estudié en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, Ciencia Política, y después estudié en Georgetown University, en la escuela de negocio. Claro. Y bueno, me encuentro ahora aquí dirigiendo este nuevo inicio, pero para mí, yo siempre tuve a alguien que me podía ayudar, a alguien que dice, tú tienes, bueno, tú tienes el potencial, tú puedes. Tú puedes, y este nuevo inicio yo creo que le va a dar la misma oportunidad a los estudiantes que sean latinos o estudiantes que trabajan en la comunidad latina. Yo soy yo, en verdad, estoy bien orgulloso de ser parte de un programa que va a ser historia. Una gran diferencia, además. Y una gran diferencia. Y para decirte, mira, la población latina va a crecer doble en los próximos 40 años. Y bueno, y nosotros en el 2050 vamos a tener 30% de la población americana completa. Claro. So, para nosotros, especialmente para nosotros latinos, nosotros tenemos una responsabilidad para ayudar a estudiantes latinos, pero también a estudiantes, enseñarle a estudiantes que yo hay oportunidades que tal vez ellos no saben. Que no saben que las tienen, pero que definitivamente están. Y yo sé que San José es una de tus primeras paradas en este tour del país que vas a estar haciendo. Van, señores, para Puerto Rico, vienen de Texas, fuiste a Florida. O sea que son 50 estudiantes. Y quiero aclarar esto porque tú mencionabas que es la primera vez que se hace un programa como este. Y la diferencia es que ustedes están enfocando en estudiantes universitarios. Exacto, sí. Eso va a ser una semana en el verano, en el medio del tercer y cuarto año de la universidad. Y es un programa diferente porque ellos hay muchos programas que enfocan su atención en estudiantes de la high school. Claro. Nosotros queremos darle la oportunidad. Que también es importante. Exacto. En este caso están ya ustedes agarrando a estudiantes que ya les falta un año por graduarse. O sea que están quizás ya bastante encaminados en lo que van a hacer en su carrera. Exacto. Y les queremos dar la oportunidad y darle la oportunidad a esos estudiantes de tener un sabor nacional. Para que se encuentren, tal vez tenemos un estudiante de California como de aquí, de San José, que puede conocer a un estudiante de Nueva York o de la Florida. Sí. Y traerlo para una semana en Harvard. Claro. Que nada más Harvard puede hacer con diferentes profesores internacionales, diferentes líderes, tal vez presidentes de diferentes países. Claro que sí, una experiencia realmente única me atrevo a decir. Y quiero contarles brevemente que Darío me estaba contando que ya ustedes tienen, por supuesto, estudiantes identificados quizás más fácilmente de Harvard, de Georgetown, de todas estas universidades que ya, como decía yo, el resumen aquí de Darío. Porque son lugares como de peso pesado, ¿verdad? Exacto. O sea, ahí ya se sabe que da como la crema y la nata de las personas en términos de dedicación y de capacidad educativa. Sin embargo, ustedes están buscando también estudiantes de como redondear la cantidad de estudiantes de, por ejemplo, San José State. Exacto, sí. O de San Francisco State. O sea, de universidades locales, estatales, también. Exacto, exacto. Vamos, por ejemplo, a la Universidad de Texas, El Paso. Estudiantes que han enseñado la potencia para liderazgo. Pero que nosotros pensamos que una semana con el Centro de Liderazgo Público en Harvard le va a dar esa oportunidad para después regresar a su comunidad y en vez de realmente hacer una diferencia. Y poner en práctica lo que han aprendido. Exactamente. Eso no va a ser un programa porque nosotros vimos que hay muchos programas que bien, ra, 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 que bueno tener, pero que cuando regresan a su comunidad no le dan las herramientas para hacer una diferencia en su comunidad. Fantástico. Y antes de irnos, ¿el proceso para ellos solicitar? ¿Hay una página de internet? Hay una página del internet. Si van a la página del internet, Harvard Kennedy School y ponen Center for Public Leadership, o el Centro de Liderazgo Público, y pueden buscar Latino Leadership Initiative. Y hay información sobre cuándo, con tiempo vamos a tener una página nuestra dedicada con más información de nuestra inicio. Fantástico. Pero el mensaje realmente, Darío, es para cualquier estudiante que piense que tiene, por supuesto, el potencial, las notas, me imagino que va a ser bastante competitivo. Son solamente 50 en todo el país. Exacto. Pero tú le haces una invitación a cualquier estudiante, averigüe más. Le hago una invitación a cualquier estudiante. El estudiante, él o ella, tienen que ir directamente por, o ir a un profesor o alguien en la universidad que ellos son estudiantes ahora. Perfecto. Y bueno, y que queremos darle esa oportunidad a los estudiantes latinos y como dije, a estudiantes que trabajan en la comunidad latina para que vean que ellos hay líderes. Y a veces ya hay líderes como una juez federal, Sonia Sontamayor, en Nueva York, que tiene la potencia para ser la primera juez en la Corte Suprema de los Estados Unidos. La latina. La latina. Esas son las gente que nosotros vamos a preparar y tener para que hablan con estos estudiantes. Perfecto. Pues gracias, Darío. Perdón que se nos acabe el tiempo, pero además, ¿quién quita? Terminan trabajando con Darío cuando Darío sea el próximo presidente latino. ¿Qué les parece? No, muchísimas gracias. Vamos a la conferencia y venimos con un programa local que hace lo mismo. Gracias.